El 20 de diciembre de 1994 Los mexicanos sufrimos el trauma de una catástrofe económica inesperada y repentina Se nos ha extraviado la esperanza de estar bien De tener una economía en expansión y con precios estables En un abrir y cerrar de ojos el país entra de lleno en una nueva realidad Abandonado por los inversionistas extranjeros Atemorizados los nacionales con la obligación de pagar Miles de millones de dólares en créditos de corto plazo El país descubre estupefacto que los lobos de la insolvencia aúllan en la puerta En enero se lanza un primer programa para enfrentar la emergencia Pero el acuerdo es barrido por la velocidad de los acontecimientos La nave hace agua y aprisa Es indispensable entonces encontrar apoyo de la comunidad financiera internacional Está en juego, además de México, todo el concepto de mercados emergentes Es decir, los países que se han abierto al comercio Que han desregulado sus economías Y que se han globalizado a través de la privatización Se decía que cuando Estados Unidos estornuda A México le da pulmonía La nueva realidad es indecirlo demuestra que cuando México se resfría Estados Unidos también El Congreso en Washington se desentiende del asunto en forma hostil El presidente Clinton ordena al Tesoro prestar a México 20 mil millones de dólares Y presiona al Fondo Monetario para que aporte otros 17 mil millones El resto del paquete de 53 mil millones de dólares lo ponen bancos centrales y privados de Europa y de Asia El rescate de México no es un acto de generosidad Cada dólar está garantizado con las facturas de las exportaciones de petróleos mexicanos Y los dineros se depositan en la Reserva Federal de Nueva York Los acuerdos de Washington obligan a México a recaudar unos 12 mil millones de dólares en tres años Mediante la privatización de puertos, aeropuertos, operación de ferrocarriles, petroquímica, satélites, telecomunicaciones y el transporte de gas Las dificultades económicas apenas comienzan El peso se ha devaluado en cosa de seis semanas en un 80% La bolsa de valores pierde 40% en 40 días El pánico viaja por los mercados financieros de América Latina en algo que se conoce con mala intención Como el efecto tequila El año ha comenzado mal y oscuro El peso por los suelos Los mexicanos lastimados han perdido el ánimo Hay rabia, hay coraje por el sentimiento de haber sido engañados una vez más La devaluación lo arrastra a todo Jaime Serrapuche pierde el empleo como secretario de Hacienda Y se enfrenta a una nueva realidad en la Universidad de Princeton En donde aún consideran que está capacitado para dar clases de economía En los primeros meses del año la profundidad de la crisis es insondable Los pronósticos de la magnitud de la caída son ajustados semana a semana La contracción económica que se anticipa entre dos y cuatro puntos del producto resulta ser de más del 7% del producto interno No se ha experimentado tal daño económico desde 1932 La última vez que los mexicanos sufrieron un quebranto de esta magnitud Fue cuando nuestros abuelos eran hombres y mujeres jóvenes El desfile obrero del 1 de mayo se suspende por primera ocasión en 70 años El balcón central de Palacio Nacional vacío Y sus ventanales cerrados Las cifras no pueden esconder la durísima realidad Quizá dos millones de mexicanos que comenzaron el año con trabajo Lo perdieron Los afortunados Los que no fueron lanzados a la calle Ven cuadrar las cuentas en su contra Frente a una inflación de 55% Aumentos salariales que en el mejor de los casos se aproximan al 20% Miles de empresas se han visto en serios aprietos Cientos han cerrado comenzando con las que se dedicaban al comercio de productos extranjeros La falta de confianza inhibe la inversión que se desploma estrepitosamente Para cumplir con el fondo monetario El gobierno corta gastos y aumenta los precios de gasolinas y electricidad Y sube el IVA de 10 al 15% Millones de mexicanos que habían creído en la promesa del crecimiento Que compraron boleto al viaje de la prosperidad Adquieren de pronto la condición de náufragos en el hundimiento financiero Se han visto traicionados por la nueva realidad El automóvil adquirido con crédito regresa al banco La casa, el rancho, el departamento La fábrica recibe notificación de embargo con la angustia para la esposa y los hijos Y con la humillación que representa para el jefe de la familia La tarjeta de crédito, pasaporte a una vida más holgada Se convierte en piedra al cuello de millones Que súbitamente descubren la multiplicación de los réditos Cuando estos pasan del 20 al 100% anual Desestimado por las autoridades y combatido por los banqueros Un movimiento popular de organizaciones sociales pero con tintes de oposición Crece como la espuma El Barzón aglutina a miles de personas que simplemente no pueden pagar Luego se le irán agregando otros que por la moda Por una especie de cultura de no pago Se aprovechan de la situación La crisis bancaria amenaza con oprimir a toda la economía Un primer intento de recomponer los adeudos mediante una entelequia conocida como el UDI Copiada del modelo chileno Resulta ser un fracaso Más tarde surgiría el acuerdo de apoyo a deudores El ADE Que resuelve el problema de deudores modestos Y aún así tendrá un costo para el gobierno De 2 mil millones de dólares Hablar de carteras vencidas se convierte en cosa cotidiana Incluso para quienes rara vez ponen un pie en el banco Los bancos se encuentran en una pinza No cobran pero tienen que pagar réditos a sus depositantes Resultado Prácticamente todos están en problemas Muchos pierden su capital y se colocan en estado de quiebra técnica El gobierno se ve en la necesidad de responder por todos los quebrantos Y el problema se agrava por las pillerías y desfalcos En bancos como Unión y Banpaís Cuyos dueños se encuentran prófugos u ocultos Un fondo del gobierno para rescatar bancos Invierte en ello 84 mil millones de pesos El doble de lo que se obtuvo por su venta en años pasados Así las cosas El gobierno asume el control de media docena de bancos Incluido el cuarto más grande Inverlat La economía es rehén del dólar y de las tasas de interés Tan sensibles a los rumores y a la desinformación malintencionada A partir de septiembre las cosas empiezan a acomodarse Y surge la alianza para la recuperación Pero en noviembre un rumor de golpe de estado que se origina en Nueva York Vuelve a descarrilar los mercados Entre susto y sobresalto Descubrimos una nueva realidad Pasamos de la promesa de la prosperidad Al infierno diario de los bolsillos vacíos Pasamos de la prosperidad Transiciónprovechening Gracias.